Estamos aquí sobre la carretera federal 45, este tramo es entre la caseta Morfín Chávez y el puente a San Miguel de Sosa, aquí tenemos un accidente que se sucedió esta tarde, ahí vemos dos vehículos involucrados, donde pues al menos hubo una persona sin vida y otro más que fue trasladado a recibir atención médica, mira es una sabana está montada en un dolly, posiblemente la venía remolcando el otro vehículo, no sabemos a ciencia cierta, esto es un vehículo blanco, a simple vista parece que es una Mitsubishi, y bueno pues ya los cuerpos lo retiraron, ya solamente queda aquí el personal de la Guardia Nacional de Protección a Caminos y Carreteras Federales, haciendo la investigación correspondiente en la zona, así de esa forma queda el vehículo todo dañado, pues vaya que estuvo fuerte el accidente, aquí en este el bol. ¡Suscríbete al canal!